Le pedimos disculpas a todos los televidentes que eso pasa con el internet cuando no está en vivo, ocurren situaciones y pues qué bueno que lo ven porque cuando les pase a ustedes no se pongan tristes ni se frustren. ¿Verdad, chicas? ¿Sabes qué pasó, Mariemma? Tenemos más de 360 que quisieron entrar todos al mismo tiempo y nos hicieron un colapso ahí y nos tiraron la línea, pero ya estamos ahora sí fluyente y adelante. Vámonos que están ansiosos por saber. Guau, sí. Unidas al Dream Team y te las queremos compartir, queremos ayudarte porque queremos que tú crezcas, crezcas en tu nicho y pues qué mejor que date un tip cada una de nosotras y podemos comenzar con nuestra organizadora que ahorita se nos frizó. Yo espero que ahora esté desprizada. Una excelente amiga que tuve el placer de conocerla en persona la semana pasada y espero volver a verte antes de irme. Con ustedes, Ada Limas. Gracias, Mariemma y gracias. Eso es lo bueno de trabajar en equipo. Mira cómo me asistieron rápido. Lo único que no me pueden ver porque pues tengo todavía problemas técnicos, pero sí me escuchan. Que eso es lo importante. Escuchen lo que les voy a decir. Pues mira, pues sí, el video marketing es tan importante porque como le estaba diciendo al inicio en el Hangout que fracasó, según el estudio dicen que el cerebro retiene el 83% de lo que ve. Mira cuán importante es hacer el video. O sea, tú haces video, tú te vas a quedar en la mente de ese prospecto, te vas a quedar en la mente de esa persona que está mirando ese video. El restante 17% se asocia a lo que escucha, a lo que lee. Pero olvídate, vamos a enfocarnos en los videos, en la imagen. O sea, un 83% de lo que la persona ve es lo que retiene. Entonces, partiendo de ahí, vamos a hacer video. No importa que tú estés flaco, gordo, como tú estés, que estés de peinado, como sea, ese eres tú y va a coger esa cámara y vamos a hacer video. En el camino se van a ir arreglando las cosas. Pero ¿qué pasa? Hay que hacer los videos y tienes que crear tráfico con tus videos porque ese es el tema del que estamos hablando. Hay que crear tráfico. O sea, vas a hacer tus videos, lo vas a subir a YouTube y luego esa URL tú la vas a publicar como una entrada en tu blog. O sea, vas a llevar ese video a tu blog y desde tu blog es que tú lo vas a viralizar. Desde ahí es que tú lo vas a promover. Porque el objetivo es que las personas, tus prospectos lleguen a tu blog. Por eso le pusimos el hangout de hoy, tráfico con video marketing. O sea, vas a publicar ese video como una entrada en tu blog y entonces después lo vas a publicar en las redes sociales, en los foros, donde tú desees. Y el objetivo es que toda la persona que vea ese video llegue a tu blog. No te olvides hacer el llamado a la acción. Es muy importante hacer el llamado a la acción, que las personas se registren en tu boletín, en tu curso que tú estás ofreciendo, lo que sea que tú estés ofreciendo. Al igual, te vamos a hacer nosotros el llamado a la acción de que te registre en el canal de YouTube de donde estás viendo esta transmisión. Y si estás viendo el video grabado o en el blog de cualquiera de nosotras las que están acá, no te vayas sin registrarte al blog y al canal de YouTube para que sigas recibiendo todas nuestras notificaciones de las próximas transmisiones que vamos a seguir haciendo. Así que este es mi aporte. Espero que te ayude y que lo apliques. Así que te paso. ¿Con quién? ¿Quién quiere ser la próxima? ¡Lina García de Estrella! ¡Ey! 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 Bueno, pues primero, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes. La verdad es que he aprendido mucho estos últimos meses y quiero compartirles cómo se hace el marketing, cómo, qué me ha funcionado a mí para hacer el video marketing. Como les decía ahorita, algo que me ha servido a mí es escribir en un papel sobre qué quiero hacer el video. Escribir tres ideas principales y que contengan una palabra clave para enfocarme en eso. Y leerlo varias veces antes de realizar el video. Cuando ya después tú estés haciendo el video, no es que te vayas a aprender eso de memoria, no. Tú empiezas a hablar y haz de cuenta que tú estás hablando con otra persona. Mira siempre a la cámara, si a la cámara, es como si miraras a los ojos de tu interlocutor. Entonces, esto es algo pues bien importante, me ha funcionado. Y es muy importante, como decía Adalima, que tú empiezas a hacer videos, empiezas a hacerlos ya. Porque ese es el método y la manera como tú vas a llegar a mucha gente. Y cómo vas a poder darte a conocer y vas a poder crear tu branding personal. Pues ese es como un tip que tenía para decirles. Entonces, sigamos con, a ver, ¿con quién? María Emma. Y quiero que sepan que Lina es nueva. O sea, Lina, yo creo que lleva un mes ahora, ¿verdad, Lina? Sí, lleva un mes. Sí. Un mes. Y ¿sabes cuál es el secreto de Lina? Lina, perdóname, pero voy a revelar tu secreto. Se ha escuchado todos los adiestramientos. Sí. Ella me llama cada rato. Mira, tengo dudas aquí, tengo dudas allá. Y yo le digo, mírate este tutorial. Es que ya lo vi, es que ya lo vi de esas que estamos hablando. De conectarte, de conectarte a la educación que todas nosotras te podemos ofrecer. Lina, de adelante, felicito, porque en un mes has tenido unos resultados extraordinarios. Muchas gracias. Próxima panelista, soy yo. Pérate, 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 pérate. Que me encantan estos efectos. Bueno, miren, para mí es un honor, como les dije, estar aquí, compartir diferentes truquitos. Como dijo Lina, ahorita, en la grabación que no salió, sé tú, sé tú, mira la cámara, conecta con la cámara como si estuvieses hablando con una persona que realmente tú quieres y que realmente a ti te importa. Al principio es difícil, uno rápido le caen las conversaciones mentales de que te van a juzgar, pero nadie te va a juzgar. Quien te va a juzgar eres tú mismo. Y por eso es que te juzgas tan duro que te da miedo. Te invito a que entres al equipo de cualquiera de nosotras, porque nosotros tenemos un adiestramiento especial que es de 30 días, donde te vamos llevando por un camino para perder el miedo a los videos. Una vez ya tú rompes ese miedo y te das cuenta de la maravilla de hacerlos, de que hay personas que te mandan mensajes diciéndote, wow, me quitaste la cara de llorar, me motivaste, hoy siento que el día mejoró gracias a tus palabras. Ahora, créeme que todo eso te va a ir quitando mucho más el miedo, pero tienes que dar ese primer paso. Yo, mi consejo que te voy a dar realmente antes de ir más avanzado es, tírate sin miedo, entra, afílate con cualquiera de nosotras aquí y hazte el reto de 30 días. Con cualquiera de las que te afilies te vamos a llevar de la mano día a día por ese reto y vas a ver que al final de los 30 días vas a decirnos, ahora yo soy el rey del video. ¿Por qué te paso a mí? Te paso a mí y a Rocío también, ¿verdad Rocío? Oh yeah, 30 videitos, salilo. Le dije a Barahona, no hombre, te le dices, se está poniendo aquí de una estrella. Donde se te quita el miedo. Bueno, ese es mi tip. Exacto. Ese es mi tip para todos ustedes porque creo que los que están viendo aquí todos son principiantes y pues la mejor manera de arrancar es uniéndote a un buen sistema educativo como es la universidad.